Hola a todos, mi ponencia va a versar sobre la ilegalización de partidos políticos. Los límites constitucionales a la libertad para la constitución, organización y actividad externa de los partidos políticos nos introducen uno de los temas centrales del Estado constitucional y democrático. La cuestión es si es posible que con una constitución democrática se puedan establecer instrumentos en el sistema para que aquellos que pretendan subvertirlo y instaurar un régimen antidemocrático puedan ser ilegalizados. De tal manera que, como decía, se pueda establecer que determinados idearios o comportamientos, acciones externas de los partidos políticos puedan ser causas de disolución, en definitiva, lo que en la doctrina alemana se denominó la democracia militante. Esta es la cuestión central de fondo que se plantea a la hora de discutir sobre la ilegalización de partidos políticos. En España, el régimen de los partidos políticos no había generado grandes problemas hasta la aprobación de la Ley 6-2002 de partidos políticos. La posición doctrinal desde 1978, que es cuando se aprueba la primera ley de partidos políticos, hasta la reforma del 2002, era aquella que sostenía que los partidos políticos no dejaban de ser una forma del ejercicio del derecho de asociación y, por lo tanto, les era de aplicación con carácter general o supletorio la legislación sobre asociaciones. Sin menoscabo, obviamente, de que los partidos políticos, por la función esencial que tienen en el sistema democrático, por los vínculos estrechos que tienen con las instituciones del Estado y porque la propia Constitución, en el artículo 6, establece un reconocimiento específico, deben contar con un estatuto jurídico y ese estatuto jurídico es la ley de partidos políticos. Como decía, hasta el 2002 no se plantean graves problemas. Por señalar alguno de los pequeños problemas doctrinales que se plantearon en este tiempo, hay que señalar que el artículo 5, apartado 2, letra B de la ley del 78, señalaba que era causa de ilegalización o de suspensión de partidos políticos, además de aquellos supuestos en los que se incurriese en ilícitos penales, aquellos supuestos, como decía, que su actividad fuese contraria a la organización o al funcionamiento del régimen democrático. Esto, por parte de la doctrina, se consideraba que podía ser contrario a la Constitución. Recordemos a Ignacio de Otto y su libro En defensa de la Constitución y los partidos políticos, donde este autor señalaba que ese supuesto del artículo 5.2.b podía ser contrario a la Constitución. Pero, como decía antes, hasta el 2002 no se plantean grandes problemas, un gran debate doctrinal sobre ilegalización de partidos políticos. En el 2002 se aprueba la ley barra 2002 y esta ley establece la posibilidad de declarar ilegal partidos políticos porque su actividad vulnere los principios democráticos o con esa actividad o con esas conductas se pretenda destruir los cimientos del régimen democrático. La nueva ley establece un artículo 9 en el que establece una cláusula, unos supuestos, en los que, cuando concurran algunos de esos supuestos, se podría activar todo un procedimiento en un órgano jurisdiccional especial para la ilegalización y para establecer las consecuencias de esa ilegalización. Desde este momento, el debate doctrinal se enciende en el ámbito español, el debate doctrinal que viene acompañado y yo diría que incluso incentivado por un gran número de resoluciones de tribunales que tienen que aplicar la nueva ley de partidos políticos. Puesto que no tengo suficiente tiempo, he de señalar algunas de las sentencias o solamente voy a señalar algunas sentencias que considero que son fundamentales para entender toda la cuestión que se ha planteado a lo largo de estos años sobre la ilegalización de partidos políticos. En primer lugar, creo que hay que apuntar la sentencia 48 barra 2003 del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de partidos políticos. En esta sentencia ya el Tribunal Constitucional incorpora los argumentos, sus argumentos para señalar la constitucionalidad de la ley. Argumentos de los que no voy a citar ahora pero que citaré después. En segundo lugar, creo que merece la pena apuntar las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de marzo del 2003 por las que se ilegalizan los partidos H.B., Herri Batasuna y Oscar Herritarrot. En tercer lugar, también merece la pena tener en cuenta y consultar las sentencias 5 y 6 del 2003 del Tribunal Constitucional que resuelven los amparos frente a las decisiones de ilegalización de los partidos antes señalados. Y finalmente, aunque vuelvo a repetir que no son las únicas sentencias, habría que tener en cuenta, como no, las tres sentencias que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 30 de junio de 2009 y en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que la ilegalización de estos partidos políticos en el marco de la ley de partidos políticos a la que estoy haciendo referencia no son contrarias a los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Obviamente, tanto la jurisprudencia como la doctrina española, a lo largo de estos años se ha ocupado de múltiples temas, de carácter material, formal e incluso parlamentario, por citar algunos de ellos. Desde el punto de vista material, pues se ha planteado si la ilegalización de partidos políticos no podía conculcar los derechos de libertad ideológica, de participación, de expresión o de información. Se ha planteado, desde el punto de vista formal, si la existencia de un órgano jurisdiccional especial para activar todo el proceso de ilegalización de los partidos políticos, eso no podía ser contrario o afectar a la tutela judicial efectiva. Y, como decía, también se ha planteado si incluso hay problemas de carácter o de derecho parlamentario. Por ejemplo, cuando se ilegaliza un partido político, si ello conlleva sucesivamente la suspensión o disolución de los grupos parlamentarios que ese partido o esa organización política haya constituido en el ámbito de las instituciones representativas. Bien, de todos estos temas, obviamente, no me puedo ocupar porque no tengo tiempo suficiente. Por eso, me voy a ocupar tan solo del asunto que considero de mayor enjundia constitucional y que tiene que ver con la cuestión central que apuntaba al inicio de mi exposición. Si la disolución de los partidos políticos, porque su actividad vulnera los principios democráticos o busquen la destrucción de nuestro régimen de libertades, instaura, como decía antes, un modelo de democracia militante tal como había o ha elaborado la doctrina alemana. Esto se puede responder con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y aquí traigo los argumentos del Tribunal de la sentencia antes citada, sentencia 48-2003. El Tribunal Constitucional, en la sentencia citada, dice que efectivamente en nuestro sistema no tiene cabida un modelo de democracia militante, en el sentido de que se imponga no ya el acatamiento a la Constitución, que obviamente eso sí, porque así lo dice el artículo 9.1 de la Constitución española, sino una adhesión positiva, una adhesión ideológica a los principios constitucionales y a los principios del ordenamiento jurídico. Para el Tribunal Constitucional es así porque en la Constitución española no existe una cláusula de intangibilidad que pudiera llevarnos a rechazar cualquier posición política que pretendiese reformar los contenidos de esos artículos intangibles. Luego, la modificabilidad de cualquier contenido de la Constitución le lleva al Tribunal Constitucional a señalar que no cabe una adhesión positiva a los principios constitucionales y por ello es posible conseguir aceptar y respetar que todo partido político pueda defender cualquier proyecto, cualquier idea o los fines ideológicos. El Tribunal Constitucional dice que los únicos fines vetados son aquellos que incurren en ilícitos penales. Por ello, cualquier proyecto u objetivos políticos son compatibles con la Constitución, de tal manera que actualmente en nuestro modelo existen partidos políticos que pretenden, por ejemplo, la independencia de parte del territorio español o pretenden establecer una democracia de carácter orgánico y eso no le lleva a su ilegalización. Con estos argumentos, el Tribunal Constitucional concluye diciendo la ley de partidos políticos no es inconstitucional porque las previsiones del artículo 9 de esta norma lo que pretende o lo que persigue son comportamientos, conductas concretas de los partidos políticos que le llevan a estas organizaciones a amparar, a apoyar actividades de carácter delictivo, como todo el mundo puede imaginar, sobre todo del entorno del terrorismo. Por lo tanto, no se persigue o no se ilegaliza un partido político por sus fines, por sus objetivos, por sus proyectos políticos, se ilegaliza un partido político por conductas, por actividades concretas. Bien, esta doctrina que es la que le lleva al Tribunal Constitucional a mantener la constitucionalidad de la ley es la que también, con algunas variaciones, ha mantenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las sentencias que antes señalaba del 30 de junio del 2009. A partir de aquí, la doctrina científica española mayoritariamente mantiene esta tesis. No obstante, hay que señalar, para ser consecuente, que hay algunos autores en nuestro ámbito científico que no están de acuerdo con esta tesis. Es, por ejemplo, el caso de Pérez Rollo o Francisco Bastida, que son contrarios a cualquier control extra penal de los partidos políticos. Es decir, que sólo cuando concurran actividades ilícitas, cuando desarrollen actividades externas ilícitas penalmente, podrían ser ilegalizados los partidos políticos. Los argumentos que mantienen estos autores son de tres tipos. En primer lugar, que la Constitución sea toda ella reformable supone que se ha de permitir cualquier programa o cualquier proyecto ideológico, por mucho que este proyecto sea contrario a los principios constitucionales. En segundo lugar, que el artículo 6 de la Constitución establezca que los partidos deben respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico, las leyes, esto no es más que una declaración de un principio general en la línea de la previsión del artículo 9.1 cuando se dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, señalan esto a los autores que los límites externos a la actividad externa de los partidos políticos no puede ir más allá de los límites que se somete a las asociaciones o al derecho de asociación. Los partidos políticos en este ámbito, en este nivel, son similares a las asociaciones, eso no opta a que señalemos que obviamente los partidos políticos juegan una función esencial en nuestro sistema democrático, tienen un reconocimiento en el artículo 6 y por lo tanto, como el propio artículo 6 señala, deben tener una organización y un funcionamiento democrático interno. Hasta aquí, digamos, el grueso del debate doctrinal que se ha producido durante todos estos años en torno a la ilegalización de partidos políticos. En los últimos meses ha habido un cambio sustancial sobre estos asuntos. El primero de ellos que en el 2011 se produce una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que introduce algunos cambios con la finalidad de cubrir aquellos huecos que las organizaciones o los sujetos que estaban en el entorno de las organizaciones terroristas utilizaban para poder hacerse presentes en las instituciones. Y por otro lado, obviamente, que se haya producido un final del terrorismo o un cese definitivo, en términos de la organización terrorista, del terrorismo. Bueno, lo que me interesa a mí es señalar aquí, al menos brevemente, las dos cuestiones que son interesantes de la Ley 3.2011 de modificación del régimen electoral. Esta ley cambia, al menos, cambia más cosas, pero solamente me voy a ocupar de dos temas, cambia el artículo 44.4. Este artículo había sido modificado en la Ley de Partidos del 2002, que antes señalaba, y en aquellos momentos el 44.4 se modificó para decir que las agrupaciones de electores que se pudiesen constituir para cubrir y dar continuidad a los partidos políticos también se podían ilegalizar. Pero claro, el problema que se planteaba es que no se tuvo en cuenta que esos partidos ilegalizados podían llevar miembros a otros partidos políticos ya constituidos, a federaciones de partidos, a coaliciones de partidos, etc. La modificación de este artículo 44.4 del 2011 lo que viene es a ampliar los supuestos en los que se puede producir esta ilegalización. Y, en segundo lugar, la segunda cuestión importante que se plantea en esta reforma del 2011 del régimen electoral es la reforma del artículo 6.4 de la LOREG para introducir lo que se ha denominado la incompatibilidad sobrevenida. Esta es una figura, un instituto bien extraño y que, sin duda alguna, plantea problemas de constitucionalidad. La cuestión, el objetivo es el siguiente. Cuando un sujeto, un miembro de una candidatura electoral es elegido en esa candidatura y durante el proceso de constitución de la candidatura, del proceso electoral, no se descubre que hay ningunos elementos de los previstos en el artículo 9 que le puedan llevar a dictar la ilegalización o la suspensión de su candidatura, la cuestión es que, cuando ya haya adquirido el mandato parlamentario, si se comprueba que concurren circunstancias de las previstas en el artículo 9, se podía activar lo que se ha denominado una incompatibilidad sobrevenida. Desde mi punto de vista, como decía, esto, más que una incompatibilidad sobrevenida, probablemente es una causa de inhabilitación. Claro, visto como causa de inhabilitación, el problema es el siguiente. Esta incompatibilidad sobrevenida en la ley establece que la administración electoral la puede activar para declarar la incompatibilidad, pero desde luego, desde el punto de vista constitucional, la inhabilitación es algo que debe desarrollar un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, aquí tendríamos un problema. En fin, ya para concluir, teniendo en cuenta que evidentemente el tema es muy extenso y no puedo entrar en todos los detalles y en todas las sutilezas del problema, lo que sí he de decir como resumen es que el Tribunal Constitucional, con un argumento discutible, pero que hoy en día asume la mayor parte de la doctrina, ha señalado que la ilegalización de partidos políticos, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Partidos del 2002, no es contraria a la Constitución, no introduce un modelo de democracia militante en nuestro sistema, porque lo que se persigue son conductas, comportamientos, acciones concretas que llevan a esta organización o a los miembros de esta organización a formar parte del entorno de una banda terrorista o de una organización delictiva. En ningún caso, dice el Tribunal Constitucional, se persiguen objetivos, fines y diarios políticos. Claro, dicho así, la pregunta que yo me haría para finalizar es, bueno, por lo tanto, en este caso, ¿cabe desde la democracia que el propio régimen democrático active o reconozca organizaciones que puedan cambiar o finalizar el régimen democrático? Desde mi punto de vista, que no exista una norma de intangibilidad de la Constitución, no impide que exista, y esto es una opinión muy personal, no impide que exista una norma implícita que lleva a ser un instrumento de garantía de la Constitución democrática. Esa norma implícita sería la preservación de las libertades individuales y el derecho de autodeterminación de los individuos. La pregunta ya no sería, dicho con una palabra gruesa, si la Constitución admite el suicidio, la pregunta sería si una vez instaurado un régimen autocrático, los ciudadanos, los individuos, tendríamos posibilidades de revertir ese sistema y volver, de acuerdo con principios de libertad y democráticos, a un régimen de libertades. Obviamente, no es así, porque lo consustancial de un régimen autocrático es la limitación de las libertades. Por lo tanto, parece bastante lógico que un régimen democrático tenga, al menos implícitamente, un instrumento de defensa del régimen de libertades. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.